Yo ser maestro de la geografía y listo para guiarte aquí, junto a mí no vagarás. Si en extraña tierra estás, yo te llevaré sagaz y aunque desnudita estés. ¡Jijiji! ¡Soy Yo ser! ¡Yo ser el mar! Demasiado para la teoría de los campos delicios. Sí. ¿Qué haces aquí? ¡Joxer, márchate! ¿Que no ves que estoy desnuda? Está bien, tal vez pueda ayudarte. ¡Joxer! Lo desnuda no te excusa. Canta, no hables en irusha.